No es lo mismo volverse loco por los viajes que volverse loco por los viajes, no sé si me explico. Ponele, a vos te encanta París, no es que te vuelve loco París. Si, me vuelve loco París, no te vuelve loco París. Estamos hablando de gente más chiflada que vos en este caso. Porque a veces viajar nos vuelve tan locos que la ciencia medio que dice pongámosle el nombre de la ciudad donde este pibe se volvió loco y listo, tenemos un síndrome como para usar para todos los demás. Y de eso me interesa que hablemos hoy, porque hay síndromes viajeros, ¿sí? Por ejemplo, ya que estamos hablando de París, hay un síndrome de París, se le dice así. ¿Pero de qué se trata el síndrome de París? Te estarás preguntando, ¿eh? De enamorarse cuando viajas para allá, de volver y tomar 6 meses de clase de francés para después abandonarlo, no retomarlo nunca en tu vida, pero seguir diciendo que es el idioma más lindo del mundo, no. No, eso nos pasó a todos. Eso no es el síndrome de París. El síndrome de París es lo que llaman un trastorno psicológico transitorio. Atención porque esto me lo estudié. No es muy común porque parece que solo se lo detectan a unas más o menos 20 personas por año, la mayoría japoneses, y te digo más, la mayoría treintañeras japonesas, ¿sí? Raro. Suena loco y es loco, pero tiene un poco de sentido, porque veamos cómo es. El síndrome de París es una especie de shock cultural mezclado con un choque con la realidad, como una especie de desilusión que se pega al viajero, no porque la ciudad no sea linda, sino porque se la imaginaba muy diferente. Porque sí, punto uno, París es una ciudad hermosa, y no, punto dos, no existe casi nada más lindo que ir ahí a hacer un picnic al costadito de la Torre Eiffel, el pastito, un vinito, una baguette, un quesito, un salamito, una cosita, pero bueno, volvemos. El síndrome de París estábamos diciendo. El asunto es, la publicidad hizo de París una de las ciudades más visitadas del mundo, pero al mismo tiempo hizo de París una de las ciudades más idealizadas del mundo, sobre todo para los japoneses, sobre todo para las treintañeras japonesas. Ellas llegan a París con su valijita llena de ilusiones románticas, la ciudad del amor, el arte, la musiquita tranquila, un violín ahí sonando, una baguette, que toque el otro, y al final se encuentran con suciedad en la calle, quilombo, los taxis vienen, van, un idioma raro que no se entiende si es fácil o difícil. Unos locales, sobre todo los que te atienden, los mozos, los taxistas y demás, que pueden tener poca paciencia, cierto, que pueden ser un poco ariscos a veces, no tanto como dice Netflix en la serie esta de Emily, pero de todo, y medio que se les arma un lío en la cabeza. De hecho, a algunas les pega para el lado del ataque de pánico, la crisis nerviosa, alucinaciones, estados delirantes, mareos, taquicardia, falta de aliento, sudoración excesiva, esto es básicamente coronavirus, digamos. Hay gente que llega a París y dice, París no es tan linda, por coronavirus. O sea, no es coronavirus, pero... Pero bueno, hay uno que dice que llegó a escuchar, y esto te lo siento textual, la voz de la Virgen María diciéndole que saliera cuanto antes de Notre Dame y volviera a Japón. O sea, a ver si se entiende porque por ahí no queda claro. El tipo hace no sé cuántos miles de kilómetros para ir a ver a la Virgen María puntualmente a la Catedral de Notre Dame, entra y la Virgen María lo trata mal. No es que un mozo, no es que la persona de la puerta justo tuvo maldito. La Virgen María le dice, ¿qué haces acá? Andate a tu país, salí de acá. Que de paso, es medio xenófobo el comentario, María, déjame decir, deconstruíte un poco. Lo único que te voy a pedir. Pero oiga, y eso es lo que terminan haciendo para curarse, se van y no vuelven más. Y está bien, ¿me entendés? Porque o sea, la Virgen María te dijo, pon jarrajada acá, ¿qué haces? Vos sígueme vos, viejo, ¿qué voy a hacer? Me voy a quedar acá, boludeando, ¿no? Pobre gente. Pero bueno, otro con esa onda es el síndrome de la India. Porque claro, lo mismo. Vos vas a la India en plan, relajar, meditar, encontrarte a vos mismo, alcanzar el Nirvana y qué sé yo. Y llegás y ves esto, ¿sí? O esto, ponele. Caos, pobreza, suciedad, quilombo, motitos que pasan por todos lados. Y un poco te pega para la decepción, ¿sí? Un poco te pega para decir, ¿qué hago yo acá? Al final mi tía tenía razón, en Facebook eso que puso, que la paz la encontrás adentro tuyo. ¿Para qué me crucé el océano? ¿Qué goma vengo a hacer yo acá en la India? Todo eso te lo planteás un poco. Porque digamos que no cumple las expectativas espirituales que vos le pusiste al destino. Y eso te pega justamente para el demonio. Y hablando de demonios y de espiritualidad, tengo otro que es el síndrome de Jerusalén. Que algunos argentinos conocerán como el síndrome de Matías Salé, también, ¿sí? Y según la CNN es esto. Una rara condición en la que los turistas, en promedio uno o dos cada mes, se sienten tan abrumados por el poder del lugar, que disocian la realidad y se creen figuras bíblicas. Y sigue diciendo. La ruptura intensa con la realidad incluye agitación, el deseo de separarse del grupo turístico o de la familia, una obsesión por la limpieza, vestirse de blanco y la necesidad de predicar, compartir cánticos y marchar hacia los lugares sagrados, ¿sí? La descripción es básicamente muy parecida a la vida normal de mi abuela María, puede ser, o hasta la que tiene mi papá con Racing, ponele. O sea, vestirse de blanco y celeste, ponele en este caso, la necesidad de predicarle a otro de las bondades de Milito, ponele, compartir cánticos, claro, y marchar hacia los lugares sagrados, que ahora no puede ir a la cancha, pero cuando puede ir a la cancha, es eso. O sea, es Racing eso. Mi papá tiene el síndrome de Avellaneda. Dice que llegaron a encontrar un hombre, no mi papá, sino volviendo al síndrome de Jerusalén, vestido con una toga blanca, creyendo que era el apóstol Pablo, un alemán queriendo bautizar gente como si fuera Juan el Bautista, o varios turistas en batas, envueltos en sábanas de hotel o desnudos incluso, ninguno con historial de enfermedad mental previo. Y acá me acuerdo de algún que otro famoso en Argentina que tuvo un delirio místico, claro eso, es raro, es raro. Pero bueno, siguiendo con Jerusalén, al marquen de estos están los que tienen síndrome de Jerusalén superpuesto, o sea, pacientes que ya venían con algún problema, una enfermedad mental o algún trastorno, llegan a Jerusalén y claro, se la ponen en la cabeza. Les empieza a pegar que yo soy Dios, que soy Maradona, que los delirios de poder, que la influencia, que si agarramos para allá, que corramos para ese lado, y dicen, quilombo, terrible. Otro más, el síndrome de la muerte en Venecia, ya el nombre es medio terrible, te adelanta que algo no va a andar bien. Resumiendo, a alguna gente le pasa con Venecia lo mismo que les pasa escuchando a Drexler, ponele. Es lindísimo, pero te puede pegar melanco, digamos, si está medio flojito, es un hachazo en la rodilla, te deja mal, te deprime, digamos. A algunos posta le pega tan mal que se terminan matando, se terminan tirando o desde los hoteles o desde el puente de Rialto a los canales y se matan, digamos. O sea, la depresión es cosa jodida y si vos tenés tendencias para ese lado, es bueno tenerlo en cuenta antes de ir a Venecia, ¿sí? Y ya que estamos en este tema y que hay confianza, venimos compartiendo, me pongo serio un segundo. Si te pega la depresión y necesitas hablar con alguien, hablame, analiza seriamente igual a hablar con un profesional porque yo, más que compartir unos mates y una charla no puedo, de hecho compartir unos mates ahora mismo tampoco puedo porque está el coronavirus, así que ni eso, pero, trata de hablarlo con alguien, es importante. De hecho esto, poneme musiquito otra vez y volvemos al tema que estábamos hablando, me quedan dos síndromes que están relacionados entre sí y que hacen un poquito de trampa porque tienen nombre de ciudad pero no son síndromes viajeros. Por un lado está el síndrome de Estocolmo que por ahí es el más conocido, que algunos equivocadamente llaman el síndrome de Helsinki por un chiste que hay en duro de matar, no importa, es el síndrome de Estocolmo y de qué va, en resumen, es una reacción psíquica en la cual la víctima de un secuestro o persona retenida contra su propia voluntad desarrolla una relación de complicidad con quien la ha secuestrado. En ocasiones, dichas personas secuestradas pueden acabar ayudando a sus captores a alcanzar sus fines o a evadir a la policía. O sea, pegás extremada buena onda con el que te secuestró al fin de te ayudo, no hay problema. Hay que matar a un policía, dale. No, no lo hagas. Le ponen este nombre en el año 1973 en Estocolmo, obviamente, hay un robo en banco, toma de rehenes, durante seis días toman a cuatro personas, tres hombres y una mujer y cuando todo termina, la mujer se resiste al rescate y no quiere testificar en contra de los ladrones. Y dicen que en el archivo del caso había una foto de la chica besándose con uno de los ladrones, en plan, es básicamente toda la trama de la casa de papel. A mí me tomó 20 segundos explicarlo y estos chabones llevan cuatro temporadas contando este tema. Pero igual, si te secuestra la novia chino de Harim, alguna confusión te agarra, por lo menos. Yo te entiendo. Pero vamos al último caso que es como todo lo contrario al síndrome de Estocolmo, se llama síndrome de Lima. En este caso, los secuestradores medio que pegan onda con los rehenes, en este plan de empatía y me pongo en los zapatos de la pobre señora que quería ir al cajero y tardar media hora como toda la demoseñora pero después volver a su casa, no quiere estar acá, ¿qué hago yo? Por plata le estoy haciendo este daño a esta gente. Es como que claramente te tenías que dedicar a otra cosa, hermano. Es como ser vegano y parrillero al mismo tiempo. No se puede. ¿Qué haces ahí si después vas a decir no, pobre señora, la verdad, qué cagada. Pero para cerrar, te dije que me quedaban dos pero tengo una yapa. Hay un síndrome más que nos está afectando a todos, sobre todo hace como 10 meses y es el síndrome de abstinencia. Yo quiero estar haciendo este mismo video por enojotas en Bahamas, tomando agua de coco, que no me gusta el agua de coco pero implica que estoy en el Caribe así que qué me importa, tomo agua de coco, no hay problema. Eso quiero, quiero un barbijo y un pasaje a algún lado. Ni siquiera me digas dónde voy, subíme un avión y bajame donde vos tengas gana pero quiero eso. Pero bueno, por ahí quien te dice la semana que viene este video salga desde algún otro destino internacional que no puedo revelar todavía. O no, cualquiera. La tiré pero no va a salir de acá, por ahí, no sé, apunto a la cama. Destino internacional, Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Y eso es lo que terminan haciendo para curarse, ¿me entiendes? Porque, o sea, se van y no vuelven más. Listo. Porque está bien, o sea, es lógico. Chabón, la tenés a la Virgen María diciendo de ponja, rajá de acá, viejo. La Virgen María, no te queda más nada. ¿Qué hay arriba de eso? José, ¿qué falta? Jesús diga, eh, 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 eh.